Bueno, la Cámara de Comercio presente en el Magazine de la Radio. Hoy con una invitada tan especial, tan especial, que para mí es mi niña, que entró a Palacio de Nariño a darle su energía, su infancia hermosa, sus sonrisas, junto con su hermano, cuando el presidente Gaviria era presidente. Hoy es una muchacha, yo pienso que es de las mujeres que más sabe de cultura y de arte en este país. María Paz Gaviria, ¿qué va a pasar este fin de semana? ¿Cómo va a ser ese Arbo fin de semana? Cuéntenos. Bueno, llegamos a la tercera edición de Arbo fin de semana, de este 17 a 19 de mayo, en 67 espacios expositivos, entre galerías, museos, fundaciones, espacios independientes, en cinco circuitos de ciudad, de manera gratuita, también ofrecemos transporte en horarios extendidos. Bueno, vamos a desglosar. ¿Ese transporte cuál es? Bueno, tenemos un sistema de transporte que conecta todas las rutas con unas frecuencias de aproximadamente cada 15 minutos, tenemos préstamos de bicicletas, biciparqueaderos, patinetas eléctricas y para hacer uso de ello, por favor, inscríbanse en arbo.com. Bueno, y la programación cultural, ¿cuál va a ser? A grosso modo, porque si no, no terminaríamos nunca. Bueno, tenemos más de 125 eventos de programación especial, estos espacios que están abiertos de manera extendida, cada uno, digamos, programa diferentes tipos de eventos para estar presentes en este fin de semana. Además, tendremos un foro que nos habla de cómo se construye la memoria histórica desde el arte con grandes expertos nacionales e internacionales. Tendremos funciones especiales de teatro, el testigo en las ruinas, por mapa teatro, en el teatro faenza. Tenemos un encuentro editorial, tenemos una gran variedad de programación, toda gratuita. Eso es poner el arte a disposición de ustedes. Y yo sé que Bogotá va a decir, sí, solamente Bogotá o estamos en el país entero. Estamos en Bogotá en este momento, aunque estamos muy felices de que tenemos algunos espacios de Medellín, de Cali, de las afueras de Bogotá, que tienen espacios temporalmente, que solo tienen durante algo fin de semana y que podrán disfrutar. Qué maravilla. Entonces, yo sé que Bogotá le va a decir sí al arte, sí a María Paz. Vamos a apoyar esta iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá. Y este fin de semana, yo sé que todos nos vamos a untar, a empapar, a degustar. La familia entera, para los niños hay programación, para los jóvenes, para los adultos y los adultos mayores. Todos vamos a estar allí, María Paz. La invitación, por favor. Bueno, la Cámara de Comercio de Bogotá los espera muy especialmente a recorrer 67 espacios expositivos por toda la ciudad de Bogotá. Allá los esperamos muy especialmente. Bueno, aquí desde el Magazine de la Radio apoyaremos para que Bogotá entero esté volcada al arte. Gracias María Paz y los esperamos.